Una manera de ahorrar agua es guardar el agua después de ducharme. Así que reúno el agua en la tina, tomo una cubeta y la voy sacando para llevarla a donde sea que necesite usarla en algún lugar de la casa. La uso para lavar los platos una vez a la semana y para lavar la ropa una vez al mes. Incluso la uso para el tanque del inodoro. Así el agua de la ducha me sirve cuando voy al baño. Creo que es asqueroso. Es como si te dieras un baño y lavaras los platos en la tina contigo. No es algo que se podría considerar higiénico para las personas. Es realmente muy antigiénico.